Gracias. Bueno, ¿Vo a contar a la Dina? ¿Sí? Después, si no entendiste, ya sabes el cuento de Yoha, ¿no? Yoha se fue a la mesquita, subió arriba y dijo, ¿sabes? ¿Cuál es lo contrario? Le dijeron, no. Dijo él, si no sabes, andamos. Se fueron. A la otra semana dijeron, vamos a decir sí. Fueron todos allá y él dijo, ¿sabes? ¿Cuál es lo que voy a contar hoy? Y dijeron, sí. Ya sabes, andamos. Al tercer viernes dijeron, una parte va a decir sí, una parte va a decir no. Y arribaron allá y él dijo, ¿sabes? ¿Cuál es lo que voy a decir hoy? Una parte dijo sí, otra parte dijo no. Dijo él, los que saben que lo conten a los que no saben. ¿Y ahora qué más? No, no, ahora. Después en casa. Ahora miramos otros. Os contaré de Yoha, ya sabéis. Yoha, cuando se casó, no vio la cara de la mujer. Porque cada tiempo no se usaba. Y cuando fueron a casa, ya se quitó el velo. Y él dijo, ¿cuánto está fea? Y le dijo ella, marido mío, delante quién quieres que yo me meta velo y delante quién quieres que me lo quite. Dijo él, delante de mí, métetelo siempre. Delante de quién quieres, quítatelo. Pasaron tres meses y ella le dijo, quiero parir. ¿Tres meses? Después que nos casamos, sí, le dijo, a ver, ven, vamos a hacer el cuento. Mira, tres meses yo estoy casada contigo, ¿verdad? Sí. Tres meses tú estás quedando conmigo, ¿es verdad? Sí. Tres meses estamos casados juntos. ¿Cuánto es en todo? Nueve meses. Es bueno, le dijo él, parir mujer que la cuenta ya está justa. Y cuando ya parió, y cuando ya está la criatura durmiendo, y los dos están durmiendo, y la criatura empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y él, ella no se metió a cantar. Él lo tomó, lo cunó, por aquí, por allá, nada, está llorando, llorando, ya. A la fin le dice, Yoha, levanta, levanta, cuna y tú un poco la criatura, es media mía y media tuya, ¿no? Le dijo el marido medio durmiendo, no, cuna y tú la media tuya, a mí no me importa si la media mía está llorando. Ahora, ¿sabes? Les voy a contar un cuento de Yoha que le agradaba mucho a mi marido. Yoha era atrasado. Y... Ya sabes cuándo es atrasado. Primitivo. O ya primitivo. Y moraba en un casal pedrillo. Y él abasaba la ciudad. Para mirar cosas y casi un día abasó. Y vio en una vetrina un espejo. Él no había visto nunca espejo en su vida. Y se miró. Y dijo, ¿quién será este hombre? Y parece a mi padre. Y entró y dijo, ¿cuándo es esto? Le dice a mi espejo. ¿Puedo mercarlo? Síguro. Lo mercó, se lo metió debajo del brazo, y se subió a su casal hasta la Musandara. Ahí arriba. Y lo metió allá. Y cada día tomaba una cabecita y subía arriba. Se metía delante del espejo. Así a cara. Se ría. Ninguno no sabía nada. Pasó tiempo. La mujer dijo, ¿cuándo estará haciendo ahí arriba mi marido? Quiero ver. Esperó que él no estuviera. Sufió. Y ella nunca había visto espejo en su vida. Y se miró al espejo. Dijo. ¡Ajillo de un mamzell! ¡Ya entendí! Cuando vino el marido a la ferrópole acá, le dijo, ¿no te avergüenzas? ¿Tienes una mujer hermosa como mí aquí? ¿Estás viendo este cierco que tienes ahí arriba? Ahora, cuando los dos empezaron a pelearse y a jarvarse, los vecinos llamaron a la policía. Y el policía era de aquel lugar. No habían nunca visto espejos. Se miró al espejo y dijo, ¡Si ya tenías policía que nos habían llamado ya arriba! La mujer de Yojá tomó el espejo, se fue ante su madre, le dijo, ¡Mamá, mira! Mi marido tiene enamorada. Le dijo, madre, ¡Dame ver ahí! Miró. Se miró. Dijo, ¡No, hija mía! De una persona, una mujer alcina, ¡No te espantes tú! ¡Ja, ja, ja! A la fin, cuando yo estaba en mi casa, en Avent, en Tel Aviv, yo conté en la tienda, ellos no querían, quería hebreo, hebreo, hebreo. Una mujer me dijo, ¡Vosotros somos polonesas! ¡Vosotros decimos otra cosa! La mujer de Yojá tomó el espejo, se miró, y dijo, ¡Maguíalo! ¡Ja, ja! ¡Se lo merece! ¡Ja, ja, ja! Ahora, Yojá, en el cuento que os voy a contar, era muy escaso. Muy, muy, muy escaso. No le marcaba a la mujer nada. Un par de chapines, un fostalico, nada. Y ella, de tanto que estaba muy riquiosa, que se hizo jacina. El doctor le dijo, tienes solo seis meses de vivir, mas solo en este cuento, no es parecido. Y ella dijo, si es que a mí me voy a morir, quiero tener un cuadro mio hermoso para dejarlo a mi marido. Y a un buen pintor le dijo, hazme un cuadro hermoso. Y el pintor la está pintando, y a ti no funcioné como siempre. Le dijo a ella, ¿Me puedes hacer un placer? Le dijo, ¡Es seguro! Píntame un collier aquí hermoso. Le dijo a ella, ¿Cómo no? Le pintó un collier. Le dijo a ella, ¡Y dos manías! Le pintó dos manías, y un poco de anillos. Le pintó un poco de anillos. Cuando se escapó el cuadro, ella estaba vestida, un talico muy muy simple, el cuadro estaba lleno de joyas. Le dijo el pintor a la mujer, le dijo, ¿Tienes que me demandarte de pintar estas todas las joyas, cuando tú no tienes arriba nada? Le dijo, no estás entendiendo. Yo me estoy muriendo. ¿Cuándo me voy a morir? Mi marido se va a casar con otra mujer. Y la otra mujer, viendo el cuadro, le va a decir, ¡A ella le mercates! ¿De qué a mi niño me mercas? ¿Vos voy a contar el último cuento? No es que no, es último más. ¿Quieres más? ¿Vas? 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 ¿Qué leyes? Ella se preguntó. Y ella se preguntó. Y dice. Ella dice. ¿Y me ayudaste? ¿Cómo te llamaste? ¿Qué es? Es un buen día. ¿Qué es? Ahora, el siguiente día, lecesivamente, los niños que le gustan, los niños a disfrutar. El chuchá recogó a su espada y se voló a su espada de la llame y empezó a respirar. El abierto dice. Pero dice que no le Booz chate el rechazón chate el rechazón pero cero r czego chate el rechazón Yiverge el rechazón le manure Sah aj jest toques ave else chateätt escuchando ese rechazón y Notice Y revive el rechazón dice que k Penn dice que es decir Suse y se les dejó el fuego Se les dejó el fuego Y se les dejó la que nos dejó Y le dejó el fuego Y se les dejó Y se los dejó Me dijo Me dijo No, no le dijo No, no, no No, 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 no No te dejó Tomemos Te soparo Te soparo Te soparo Te soparo Toda ropa.